...a través de la Secretaría de Cultura y Turismo dentro del marco de las ferias de nuestra ciudad, organizado y producido por la gente de Cartagena Fashion Room, Cote Modes de la ciudad de Medellín y también organizado por parte de la Secretaría del Banco del Progreso. En esta mazarela reunimos lo mejor del talento local, ...a través de la Secretaría de Cultura y Turismo.